Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no verle el fin a mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Hay que esperanzas mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Solo le temo a mi Dios que me ha de juzgar A esa piedad yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Solo le temo a mi Dios que me ha de juzgar A esa piedad yo la mando, no se vayan a equivocar A esa piedad yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a equivocar Gracias.